Hoy empieza la tercera etapa de nuestro curso gratuito Cuento de Navidad. El reto de esta semana consiste en que tenéis que incorporar en vuestro proyecto acetato rígido o acetato con foil. En CoraProjects hemos creado 10 diferentes diseños de acetato con 3 colores de foil. Tenéis foil plateado, foil dorado y de color cobre. Es un producto muy versátil y le da un toque especial a nuestros proyectos. Como siempre, nuestro equipo de diseño ha preparado para vosotros diferentes propuestas para crear vuestras quinta y sexta páginas del álbum. Tenéis hasta el domingo 29 de noviembre para compartir vuestro trabajo en Instagram y etiquetarnos con el hashtag de la tercera etapa que es CoraCurso3. Y ahora os dejamos con las propuestas de nuestro equipo de diseño y vamos a empezar con Milena. Hola, bienvenida. Yo soy Milena y como sabes estamos en la etapa de un nuevo reto. Esta semana tenemos que trabajar con acetato. Y bueno, pues si no recuerdas, he estado trabajando con una base de un álbum que mide 15 por 20 centímetros. Para esta semana he elegido este papel de aquí. Me parece súper bonito, súper invernal. Tenemos aquí unas estalactitas de hielo. Me gustan un montón estas tonalidades tan frías. Así que voy a utilizar este papel de aquí. Y voy a cortarlo a 14,8 más o menos, 14,7 por 19,8, 3,7. Para que nos quede un bordecito muy finito de color crack. Para superar este reto, como sabéis, tenemos que utilizar acetato. Y en mi caso voy a utilizar este acetato que es uno de mis favoritos. Este se llama Snowflakes. Y como veis lleva un montón de copos de nieve emplateado. Lo que voy a hacer es cortar un círculo más o menos grande. Si tenéis tronkel, pues os quedará más fino. Y si no, pues utilizamos un dibujo de un círculo. Y cortamos, pues eso, un círculo más o menos grande. Y lo doblaremos por la mitad. Lo que he hecho ha sido cortar un círculo de acetato. De este de aquí. Y luego aparte he cogido un poquito de cartulina beige. Esta que es perlada. Para hacerle este marco de aquí. Ahora lo que voy a hacer es cortar unos 4 centímetros. Así, de este trozo de cartulina. Y le voy a hacer un pliegue a 1 centímetro. Voy a hacerle unas muescas justo desde el primer centímetro. Así. Le corto estos triángulos. Ahora aquí en el centro voy a pegar esta bola de aquí. Y quizá para equilibrarlo un poquito más a la bola. Le voy a cortar unos 2 centímetros de largo en cada lado. Pues esto ya lo podemos pegar a la base de nuestra cartulina. Música ¡Gracias! Hemos superado el reto de esta semana que es utilizar acetato, en este caso he hecho esta bola de nieve y ahora lo único que voy a hacer es decorar algunas tarjetas de la colección, las voy a poner por aquí o incluso voy a utilizar pues por ejemplo algún restito de cartón de este craft y por ejemplo el resto que nos haya sobrado del papel pues voy a hacer como unas tarjetas con este borde y los voy a poner por aquí también voy a utilizar algún die cut para decorar pero lo que es el reto ya lo tenemos completado así que nada, espero que os haya gustado mi propuesta y que os gusten mucho las propuestas de mis compañeras ¡Un abrazo muy fuerte! ¡Chao! Hola, ¿qué tal? Mi propuesta para esta semana son estas dos hojas sobre el fondo de papel de scrap he realizado aquí un bolsillo con la pestaña del bolsillo escondida y luego en el reto había que utilizar acetato rígido o acetato con foil yo he escogido el acetato con foil plateado de los marquitos, ¿vale? los he recortado, he puesto umbra de las tarjetas y he dejado para poner aquí más fotos luego he hecho también estos tarjetones para poner más fotografías y he utilizado el abecedario con relieve que he sacado CoraProject la siguiente hoja hemos hecho con cartulina perlada un desplegable que se abre por aquí, por aquí y todo esto sitio para fotografías y en el centro he puesto también un marquito de los que vienen para recortar en el acetato con foil y he dejado sin pegar por arriba para poder meter una foto como veis lo he decorado todo y aquí caben un montón de fotos y esta es mi propuesta espero que os guste venga, chao ¡Gracias! 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 Para esta composición vamos a partir de nuestra hoja de 22,5 x 22,5 y encima vamos a montar este sobre, que es un desplegable, ¿vale? Llevo aquí un imán, aquí y abre todo esto aquí he partido de una lámina de cartulina perlada de CoraProject y la medida que le he dado es 30,5 x 30 entonces vamos a empezar haciendo, cuando tenemos cortada esa medida vamos a hacer una doblez a 10 desde aquí y luego vamos a hacer otra doblez a 10 desde aquí en medio nos va a quedar unos 10,5 aproximadamente ¿vale? y por este lado doblaremos a 7,5 y a 7,5 también desde aquí y lo que quede en el centro luego cuando tenemos hechas esas dobleces lo que vamos a hacer es cortarle en medio un par de milímetros aquí, aquí, aquí y aquí para que al cerrar la tarjeta va bien el juego, ¿vale? y luego para darle un poquito más de fondo justo debajo de la doblez que ya teníamos hecha vamos a hacer otra más aquí y aquí encima de la doblez para darle fondo no sé si se aprecia en la cámara, ¿vale? veis que tiene como un fondito de unos pocos milímetros y así cuando cerremos el mecanismo va a quedar como un fondo y no va a molestar para nada ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 y la damos a plegar a la mitad Voy a usar este acetato con foil de Cora en tonos plateados y voy a cortar dos rectángulos de 23,5 x 13,5 cm y también voy a cortar dos piezas de cartulina perlada color gris plata que tengan 23,5 cm de alto, 3 cm de ancho y las voy a plegar a la mitad Estas dos piezas largas van a ser como unas bisagras así que lo voy a pegar en el acetato solo la mitad que me queda del lado de dentro así y así Además voy a pasar un pespunte por la misma línea por donde he pegado Una vez tenemos listas nuestras puertas de acetato lo que tenemos que hacer es pegar la otra solapa que nos ha quedado libre por la parte de atrás el papel decorado A estas puertas de acetato le voy a hacer dos tiradores He cortado dos tiras de copiel plateada y las he pegado encima de dos tiras de copiel blanca que son un poquito más anchas y también he pasado un pespunte las voy a doblar a la mitad les haré un agujerito con la cropa de ahí y haré otro agujero en la puerta para que sea un tirador ¡Listo! Ahora solo queda decorar 2 3 3 2 3 4 4 5 ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Hola, hola. Vamos con las páginas donde tenemos que utilizar acetato rígido o acetato con foil. Habéis visto que Cora tiene un montón de acetatos súper chulos con foil dorado, dorado rosa y plata. Yo he elegido los siguientes. He utilizado el acetato de Polka Dots en oro rosa y luego también he utilizado el de Snowflakes en plata. Ahora os digo cómo. He utilizado estos dos papeles de la colección donde los cogeremos, los partiremos a 23,5 y le haremos una doblez a 23,5 y aprovechamos este lado. Con este lado hacemos lo mismo. De las páginas del repujado voy a aprovechar estos dos trocitos que me sobraron y los voy a pegar aquí encima. Voy a hacer como una especie de ventanitas. Mirad, tengo aquí un montón de formas troqueladas. Todas son más o menos cuadradas. Como veis son estos dos los que he elegido. Lo que vamos a hacer va a ser montar una especie de marquitos con varios niveles de cartulina para hacer un poquito más grueso. Lo que voy a hacer va a ser, voy a troquelar dos marcos para la parte de delante, ahora os explico, y dos marcos para la parte de atrás. En este caso el que quiero que predomine es el blanco. Esta es la cartulina perlada blanca de Cora Projects. Pegaría una cualquiera con la misma forma, la pegaría detrás y hacemos blanca con una cualquiera la pegamos, blanca con una cualquiera la pegamos y meteríamos el acetato aquí detrás y este conjunto lo pegaríamos aquí detrás. Así el lugar donde pegamos el acetato no se vería, quedaría todo recubierto por cartulina. Mirad, aquí ya tengo dos cartulinas pegadas, quiero que predomine la blanca. Aquí ya tengo dos cartulinas pegadas, quiero que predomine la blanca. Y el trocito de acetato. Y hago un sándwich entre las dos cartulinas y ya veis mi ventanal. Este irá aquí, este mirad ya lo tengo terminado, esta va a ir aquí y ahora me falta formar estas dos que tengo aquí. Gracias por ver el video. Vale, habéis visto que ya las tengo todas pegadas. Yo en este caso he hecho formas cuadradas, pero bueno, podéis utilizar las formas que queráis. Mirad, en este caso corté una forma cuadrada y para reutilizar la parte de adentro de este vi que esto me gustaba, me parecía chulo, parecía una foto polaroid. Y mirad, la he puesto también de esta manera, he hecho doble y también la vamos a poner aquí. Pero ya os digo, podéis hacer las formas que queráis. Yo las he hecho esta de diferente grosor, esta más estrechita, un poco menos, más grande. Primero que nada, vamos a pegar estos laterales a la hoja esta. Vale, una vez pegadas estas laterales, nos disponemos a hacer la composición con las ventanitas de acetato. Gracias. 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 Para terminar estas dos páginas con los acetatos. En esta he puesto cuatro solapitas para poner fotos. Esto ya sabéis que es súper sencillo, se hace un cortecito en la hoja. Y aquí le hacemos una doblez en la parte del final y las pegamos todas aquí detrás para que queden sujetas. Esto es muy sencillito. He escogido este papel, lo he partido en las tres franjas de los diferentes colores y las he partido por la mitad. Le he hecho una marquita a media pulgada, lo he doblado y las he metido aquí dentro. Más o menos voy a hacer lo mismo en este lado, pero solamente con dos tarjetas. Estas dos las voy a meter aquí. Y os acordáis que os enseñaba también este. Pues este lo voy a poner aquí para que se pueda poner una foto aquí detrás y se vea esto. Y aquí pondremos algún texto con algunos die cuts. ¿Vale? Mirad cómo lo hago. Este es de este papel partido por la mitad, como os digo. Hacemos una doblez a media pulgada. ¡Gracias! 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 Vale, habéis visto más o menos cómo he hecho el montaje para que me quede bien con los tres marquitos. Este lo voy a pegar aquí, le voy a dar un poquito de relieve. Y ya empezamos a decorarlo con algunos die cuts. ¡Gracias! 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 La siguiente propuesta es de nuestra diseñadora Silvia Murillo. Antes vamos a ver rápidamente la página 5, que está decorada con chipboards y recortes. Para realizarla, Silvia ha recortado algunos elementos de la hoja Wonder Time de la colección Christmas Tale Decora Projects y ha embolsado varios chipboards de los sets, adornos navideños y bodos de navidad, a los que ha aplicado polvos de color rojo, azul y plateado. Con un lápiz de embossing, ha ido pintando los chipboards por zonas y aplicando los diferentes polvos de colores. En la página 6, ha utilizado el acetato con foil snowflake en una de las ventanas de túnel. Para ello, ha recortado un cuadrado, un poco más pequeño que el tamaño de la página, y después lo ha pegado con cinta de doble cara por la parte posterior de la página. En este caso, ha utilizado el papel Frosty Patterns de la misma colección de papeles, y tras troquelar el círculo de túnel, ha recortado varias bolas de navidad en la segunda hoja. Ha añadido unos pequeños cuadraditos de foam adhesivos por la parte trasera de las bolas, para dar volumen. Por último, ha utilizado el Daiku de título próspero a año nuevo, al que ha añadido un trozo de cartón para darle dimensión, y ha recortado algunos copos de nieve del mismo acetato con foil. Y para que veáis el resultado, una vez montadas las páginas en el álbum, os enseñamos algunas fotos. Como veis, un álbum de fotos con una estructura túnel queda espectacular. Esperamos que os haya gustado la propuesta de Silvia, y os animéis a crear vuestras propias páginas 5 y 6 de esta tercera etapa. Hola a todos y bienvenidos. Para este reto os enseño mis páginas 5 y 6 del cuento de navidad de CoraProject. En esta ocasión, Cora nos pide que utilicemos acetato, pero acetato con foil, y para ello voy a utilizar dos modelos de acetato con foil que ha sacado CoraProject para esta navidad. Utilizaré el de copos de nieves y el de estrellas, en color plata. Así que voy a crear mis sobres y mis desplegables. Utilizaré el pulmón para crear un sobre, y con la ayuda de la tabla de medidas, cortaré el acetato por 24 x 24 cm, para poder guardar unas tarjetas aproximadamente de 13 x 17 cm de alto. Utilizaré lo que puedes agarrantar más constants que utilizamos en cintura. tengo mi sobre ya montado y lo pegaré con cinta de doble cara con el resto de los papeles decorados crearé mi página número 5 utilizando mi versión de colax como lo hice en mis páginas anteriores esta será mi día inicial para mi decoración utilizaré más acetato para mis decorados cortaré un trozo acetato de copos de nieve por un tamaño de 20 x 11 cm y crearé un embellecedor a modo de ventana para resguardar mis futuras fotografías ya tengo creadas mis páginas 5 y 6 también tengo creado lo que se les quede cómo va a quedar la decoración solamente queda por pegar y por pasármelo muy bien creando esta bonita composición en esta ocasión no solamente he usado el acetato en estas dos páginas sino también he utilizado como lo he hecho anteriormente el acetato de números que nos trae Cora Project como novedad para esta temporada también voy a utilizar los diecasts y recortables de la colección Christmas Tell de Cora Project he utilizado elementos que tenía por aquí por casa también he creado algunas flores de papel con la cartulina de Cora Project también he hecho algunos diecasts a modo de hojas, flores, ramitas pues para decorar un poco lo que es las páginas y darle un poco más de realismo a la decoración sin Russians rzeczy porque no permite haber un grupo de efectos de papel con la camisas Gracias por ver el video. 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 Bueno, mientras va secando el patín lo que voy a hacer es con las cartulinas perladas de Cora Project, ¿vale? Porque este va a ser el tamaño donde van a ir colocadas mis fotografías. Gracias por ver el video. Para que, bueno, pues veáis que nuestra foto iría colocada en estos cuadraditos que hemos recortado con la cartulina perlada de Cora Project. Y bueno, pues ahora voy a pegar todo esto. Bien, pues ahora voy a coger mis dos patines Shaker que los voy a pegar en esta página de aquí, ¿vale? Fijaros qué bonito que nos está quedando. También voy a utilizar, como veis, cinta roja y, bueno, pues algunos troqueles que he troquelado con los papeles sobrantes de la colección de Christmas Tale. Y con algunos chivoas recortables y daicas voy a empezar a decorar todo. Y bueno, pues fijaros, ya tengo mis dos páginas terminadas. Me encanta cómo ha quedado, creo que ha quedado súper, súper bonito. Y como veis, por aquí tenemos el acetato. Por aquí también hemos añadido el acetato. Hemos recreado estos dos preciosos patines de la colección de Christmas Tale. Por aquí, como veis, tenemos mucho espacio, ¿vale? Yo en mi caso voy a poner solo una fotografía en esta página. Y bueno, pues como veis, por aquí tenemos nuestra otra página decorada con troqueles de las cartulinas perladas de la colección Christmas Tale. Con algunos de los recortables, ¿vale? Y bueno, pues como veis, así quedaría esta preciosa página. Y por aquí tendríamos todo nuestro espacio para fotografías con la preciosa cartulina perlada de Cora Project. Así que bueno, pues como veis, así quedarían estas dos páginas. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!